La región Piura fue visitada por el presidente ejecutivo de Sanipés, Joni Marchand Peña. Ahí sostuvo reuniones con los representantes de la Direpro Piura, para socializar el próximo lanzamiento del proyecto de revaluación sanitaria de la Bahía de Sechura. También visitó las instalaciones de Acuaperú SAC en Suyana, en el marco del proyecto piloto de la fiscalización de procesos basada en riesgos para centros de producción acuícola.